Música Miro la montaña, es lo único que hay para ver Ya pasó el fin de año y acá en Luján no puedo Miro la montaña, es lo único que hay para ver Y acá en Luján no puedo Miro la montaña, es lo único que hay para ver Y acá en Luján no puedo Y acá en Luján no puedo Y acá en Luján no puedo Miro la montaña, es lo único que hay para ver Y acá en Luján no puedo Y acá en Luján no puedo Miro la montaña Miro la montaña